Vamos a enseñar esto lo primero, ¿no? Después de hablar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Muy buenos días. Esto va subiendo. Venga, venga. Vamos recibiendo a gente. Bueno, pues vamos a empezar la sesión del viernes. Y lo primero que queríamos era enseñaros nuestros fotoframes. Vamos allá. Empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. ¡Qué vergüenza! Madre mía. Bueno, mirad. Este es el mío. Mira, Martín se va por ahí. Yo he puesto una foto de la casa. Bueno, he puesto fotos de todas las manualidades que hemos hecho en Deporte en Casa. ¿Os gusta? Pues nada, lo imprimimos y nada, nos lo dejaremos colgado por ahí, en algún sitio de la casa, aquí en el comedor o ya veremos. Y ahora os va a enseñar Victoria el suyo, ¿vale? Y yo he puesto fotos del día que me hice las fotos para mi comunión. Se ha quedado precioso, ¿eh? Bueno, pues nada. Luego ya nos enseñáis el vuestro, ¿vale? Cuando terminemos la sesión, si queréis, nos hacemos alguna foto como siempre y luego haremos un vídeo para tenerlo de recordatorio, ¿vale? Para acordarnos de estos momentos. Bueno, también deciros una cosa súper importante, ¿vale? A partir del lunes vamos a cambiar el horario, vamos a adelantar media hora, ¿de acuerdo? En vez de a las 12 empezaremos tras 11 y media, ¿vale? Media horita antes. ¿Por qué? Porque así terminaremos justo a las 12 que es la hora de salir a pasear y así podemos hacerlo todo, ¿de acuerdo? Así que nada, la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, de 11 y media a 12. De todos modos ya os iremos avisando del cambio de horario, ¿vale? A través de WhatsApp, correo electrónico, Sculptivity, ¿de acuerdo? Bueno, un besito fuerte y venga, todos listos que empieza la marcheta, vamos. Vale, pues vamos allá con el calentamiento. Vale, cuello, delante y detrás, rodamos un poquito, vale, hombros, hacia adelante, despacito, dale, hacia atrás, dale, brazo, el otro brazo, dale, hacia atrás, los dos brazos, cadena, venga, movimiento, de cadera un poquito, hacia un lado, hacia el otro, muy bien, ahora rodillas, ¿vale? Despacito, y ahora hacia el otro lado, un poquito, también, venga. Vale, ahora vamos con los cubillos. El otro. Tengo que deciros que yo hoy he salido ya a entrenar, ¿eh? Esta mañana me he ido a correr un ratito. Hoy es mi segundo entrenamiento del día. Vale, nos colocamos aquí, carrera lateral, ¿vale? Vamos. Muy bien, venga, seguimos. Vale, nos colocamos ahora aquí detrás, todos atrás, y preparados para chocar la mano, ¿de acuerdo? Vale, empezamos saltando un poquito con los dos pies. Venga, venga, salto con la pierna, venga, salto con la otra, venga, venga. Venga, venga, al último. Rápido. Ya. Venga, muy bien. Vale, vamos a jugar ahora. Vamos a hacer ahora el juego de la fruta, ¿vale? Con ese puesto el sitio por pan. Venga, acordaros, plátano, ¿qué era? Plátano, salto hacia adelante, fresa, hacia atrás, manzana, pera, sandía, melón, kiwi, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar, atentos, ¿eh? Manzana, manzana, fresa, muy bien, pera, pera, plátano, sandía, sandía, melón, kiwi, kiwi, fresa, manzana, manzana, pera, plátano, plátano, fresa, fresa, pera, manzana, pera, sandía, melón, sandía, melón, pera, manzana, plátano, fresa, kiwi, 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 vale, genial, muy bien. Bien, arrancamos la sesión, cogemos la comba, preparados, venga, 20 segundos de descanso, que vamos a arrancar, ir cogiendo la comba. Un saludito muy especial a mi amigo Cristian, a Ariadna, a Cristina, a Nacho Ferrer y a su hijo Alex. Venga, vamos, preparados, vámonos. Venga, una pierna, izquierda, hey, derecha, las dos, hey, ¡Bravo! Venga, una pierna, izquierda, un, dos, tres, hey, derecha, ya. Las dos. ¡Bravo! Muy bien, para calentar. Genial, ¿eh? Vamos a subir un poquito la cámara. Vale. A ver, sí. Venga. Vale. Todos preparados para hacer la batidora, squat batidora. ¿Preparados? Vamos ahí. Vamos ahí. Muy bien ahí. ¡Vamos, chicos! Venga. Mira que ya no tenemos 10 segundos. Estupendo. Descanso. Genial. Vamos a hacer ahora el boxeo. Dos derechas, ¿vale? Para allá. Uno, dos. Un, dos, tres. Y luego izquierda para allá. ¿Vale? En el calado vamos. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Vamos. Uno, dos. Un, dos, tres. 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 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, y 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, vamos victoria, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, muy bien, descanso, hay una victoria, ¿eh? Está separada, hay que saltar como ese, venga, salto, abrir y cerrar brazos, ¿vale? Ya sabéis, al mismo tiempo que abro, ese es, ¿eh? ¿Preparados? ¡Vamos! Venga, aguantamos ahí, nos quedan 30 segundos 10 segundos Muy bien, genial, seguimos, vale, ahora vamos a hacer unos ejercicios tumbados, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora abdominal corto, luego plancha más rumbar, venga, preparados Luego glúteos y luego puente, ¿vale? Vamos con el abdominal corto, preparados, ya Venga Martín ¡Venga! 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 Vale, muy bien, descanso, ahora me preparo, vamos a hacer 30 segundos de plancha y luego 30 de lumbares, ¿de acuerdo? Venga, preparados. Vamos, plancha, ya. Vamos, plancha, ya, 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 ya. Vamos, plancha, ya, 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 ya. Vale, genial. Vamos ahora con glúteos. Primero pierna izquierda, luego pierna derecha. ¿vale? ¡vamos! ejercicio 4, ¿vale? y rápido 5 segundos y cambio de pierna ¿vale? cambio 10 segundos vale, genial ahora nos ponemos bocadillo otra vez vamos a hacer el puente un minuto ¿vale? de puente preparados de arriba arriba venga no 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 preparados ahora para hacer el molino piernas medio abiertas ¿vale? no doblamos las rodillas ¿eh? venga venga preparados vamos a ir venga no 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 tira la 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 Y bien, vamos, Martín, genial, venga, 25 segundos, muy bien, chicos, venga, continuamos ahora, con saltitos, ¿vale? Y, ¿vale? Movimiento de brazos, vamos, activo, a ver que me veáis, ¿vale? 30 segundos, 10 segundos, muy bien, acercaros, chicos, a chocar, muy bien, ¿eh? Buen trabajo, seguimos, vale, vamos a hacer ahora burpee, ¿vale? Levanto brazos, apoyo y estiro, ¿vale? Seguidme, ahí, vamos, arriba, 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 30 segundos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Muy bien, un poquito de agua, vamos ahora, marcha rusa, preparados, vamos allá, somos los mejores, venga, esto ya va picando, pero tenemos que estar ahí, venga chicos, aguantamos, que cuando volváis a Arcones vais a ser superhéroes, muy bien. Muy bien, venga, va. Vamos a hacer ahora el paso de aeróbic, ¿vale? Talones, ahí, ¿eh? ¿Os acordáis? Venga, pues va, preparado. Vamos a seguir el ritmo de la música, ¿de acuerdo? Vamos. Y uno, dos, con brazos, tres, cuatro. Seguimos. Muy bien. Seguimos ahí. Venga, muy bien. Veinte segundos. Venga, venga. Ese ritmo. Perfecto. Genial. Venga, vamos ahora. Venga, otro ejercicio de squat, ¿vale? Sentadilla más una rodilla arriba, ¿vale? Vamos a hacer sentadilla y luego una N. Y luego izquierda, ¿vale? Venga, vamos. 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 Venga, 15 segundos, bien, venga. Muy bien, bueno, venga, vamos a ir terminando, nos quedan brazos de momia, preparados, brazos de momia, con saltos, ¿vale? Vamos. 15 segundos. Bueno, vamos ahora ya con el último ejercicio de hoy, ¿vale? Bien, ejercicio de abrir y cerrar brazos, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que abrimos y cerramos piernas, ¿vamos? Último minuto, venga. Vamos. 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 ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¡Cuidado! ¡Bien trabajo chicos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Bueno, mirad lo que nos vamos a comer ahora, porque después de hacer deporte hay que comer un poquito de fruta, que no os falte la fruta, así que nada. Bueno, vamos a hacer el baile y nos despedimos. ¡Preparados! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! y 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 bueno chicos pues que tengáis un buen fin de semana pasado muy bien e Mira Martín ya se está preparando el plátano señáselo Bueno vamos a tomar ahora un poquito de fruta para recuperar energía vale y acordaros que el lunes tendremos la clase a las 11 y media vale de 11 y media 12 lo hemos hecho por el bien común vale para que todos los que salen a las 12 a pasear lo puedan hacer y puedan hacer también el deporte vale bueno besitos muy fuertes cuidaros mucho y nos vemos el lunes vale familias adiós a todos acordaros de mandarnos las fotos vale a gonzalo alcina arroba santana alcoy puntocom en la descripción del vídeo tenéis mi dirección de correo vale adiós